Sentencia, Valle Blanca, 15 de septiembre de 2019. Vistos considerando que el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la calificación legal que corresponde al hecho cometido con los procesados es la de homicidio agravado por haber actuado mediante anemocía, ensañamiento, codicia y crimen de causa en los términos del artículo 80, inciso 6, 2, 4 y 7 del Código Penal. Por esto y los fundamentos del acuerdo que antecede se condena a los procesados Marcela Alejandra Suárez y Andrés Oscar Contao de demás constancias personalizadas en la causa como coautores penalmente responsables del decreto homicidio agravado por haber actuado mediante anemocía, ensañamiento, codicia y crimen de causa en los términos del artículo 80, inciso 6, 2 y 7 del Código Penal a la pena de prisión perpetua con más la imposición de los accesorios legales y costas. Homicidio agravado por alevosía, codicia, ensañamiento y crimen de causa coautores penalmente responsables según el tribunal tanto por Andrés Pontot como por Marcela Alejandra Suárez condenados a prisión perpetua por el crimen de María Cameron Pontot. Allí vemos cómo van a retirar a Suárez que está hablando con su abogado defensor oficial le colocan las esposas Suárez, ¿querés decir algo? Soy inocente ¿Qué fue lo que pasó?